Esta fue la reunificación de una familia entera. Este padre vuelve a tener en sus brazos a sus hijas y a su esposa. Fue muy duro, pero valió la pena. ¿Qué fue lo más duro? La separación de mis niñas. Las autoridades federales separaron a esta pequeña de solo 3 años y a su hermana de su madre por 45 días tras cruzar la frontera ilegalmente. Las menores terminaron en un centro de detención de niños en Arizona. Allí dice que las amenazaron con separarlas cada vez que la bebé lloraba. Algo traumante para ella entonces. Decían que nos iban a cambiar de cuarto. ¿Y cuando te decían eso, tú qué decías? Pues que no me podían separar. Él tiene derecho de llorar. Es una niña, no sabe. Abogados pro bono presionaron al gobierno alegando que se trataba de una familia de un ciudadano estadounidense. Tratar de demandarles si era posible, estábamos listos para hacerlo todo lo posible. Uno de adulto puede soportar muchas cosas, pero los niños encerrados en esos lugares es inaceptable. A la madre y a las hijas la reunificaron primero. Mi niña, la pequeña, pues como que no me conocía. Para ella yo era una desconocida. Vimos que la bebé también estaba distante con el papá. Pienso que hay que darles mucho amor, mucho cariño y aparte llevarla a una terapia, porque lo que han pasado no es fácil. Y en los próximos días la familia Calis quiere recuperar el tiempo perdido, como por ejemplo salir a comer, jugar, ir al parque, simplemente ser una familia. Pero esta reunificación podría ser momentánea. El papá puede reclamar a las niñas, pero la mamá enfrenta trabas legales. Ella no es elegible para entrar a los Estados Unidos por 10 años sin derecho a un perdón, porque ella reingresó a los Estados Unidos ilegalmente luego de haber sido deportada. Esta familia espera que un caso de asilo político logre que estas imágenes de una familia reunida perduren. En Washington, Claudio Seda, Univisión.